Entramos a otro tema, que es la vacunación, nuestra salud, evaluar en qué condiciones están dejando a los peruanos. La gestión que termina ya está con nosotros la licenciada Gabriela Jiménez, quien ha sido una aliada importante para comunicar los vacunatones, los centros de vacunación, enmendar lo que hubo que enmendar. Y ahora quisiéramos saber, de alguna manera, esta fotografía perfectamente detallada, cuántos peruanos están quedando vacunados hasta la fecha. Bienvenida, licenciada, la escuchamos. Buenos días, licenciada. Muy buenos días, muy buenos días, estimados amigos encendidos, problemas de Perú, RTP. Nosotros estamos bastante satisfechos con los logros alcanzados a la fecha. Como sabemos, pues hemos ya sobrepasado la cobertura de vacunación que habíamos puesto como meta hasta este periodo, considerando que había que vacunar con dos dosis a la población mayor de 60 años en el país. Entonces, digamos, si nosotros visitamos la página de Reunir el Ministerio de Salud, ya entonces, según la sala situacional, tenemos ya más de seis millones de personas que están incluidas ya en esta plataforma de segunda dosis, considerando que siempre hay una diferencia por lo que básicamente está vinculado a la digitación pendiente. Entonces, estamos, digamos, completando ese objetivo sanitario importante, además de que en esta semana pasada y en esta semana, seguimos abordando la vacunación en la cohorte de los 50 años, en primeras dosis en las regiones en las que todavía tenemos pendiente, y aquí en Lima y Callao, así como también en las regiones priorizadas como perfil de emergencia, estamos cerrando la vacunación en el grupo de los 50 años de edad. Entonces, el objetivo hasta el 28 de julio es completar esa programación en línea de tiempo de vacunación a la población de 50 años a más con dos dosis, ¿no? Entonces, en nuestras regiones y de igual manera aquí en Lima y Callao, en estos días empezamos a hacer, digamos, el segundo grupo de vacunación en segundas dosis de la cohorte de 50 años. Eso sí que el día de hoy, 27 de julio, esperamos a 89.320 personas en los diferentes centros de vacunación para que podamos seguir completando esa meta de segundas dosis. De igual manera, también estamos recibiendo a toda la población que por alguna razón aún tiene pendiente sus primeras y segundas dosis. En ese grupo de 50 más también se les está vacunando. Tenemos un estimado de acuerdo a lo revisado hasta anoche de 25.000 personas que tenemos que todavía seguir, digamos, respondiendo en vacuna en este grupo de edad de 50 más, ¿no? Entonces, estamos esperando. Licenciada, tengo una consulta, porque si bien es cierto y es muy satisfactorio que tengamos ya un gran número, nos habla de más de seis millones de peruanos que ya recibieron sus dos dosis de la vacuna contra la COVID-19. Sin embargo, hay un pedido en provincias, básicamente en Arequipa, donde el colegio médico ha señalado que el hecho de priorizar vacunatones en la capital del país ha generado que ellos no tengan las dosis necesarias para vacunar a su población. ¿Es esto cierto? La región de Arequipa fue declarada en emergencia sanitaria y los acuerdos que sostuvimos en la reunión del comando COVID regional de Arequipa fueron de poder coberturar rápidamente a la población que teníamos pendiente de 60 años, así como también cerrar toda la cohorte de 50 años en primera y segunda dosis. Por tanto, el compromiso ha sido de entrega de vacunas de 45.000 dosis semanales, adicionalmente a las 35.000 dosis que se han entregado para personal de salud y comorbilidades. Y todas las semanas les estamos entregando sus vacunas en línea de tiempo. Anoche llegó una dotación, de igual manera ya le estamos entregando 45.000 dosis a la región Arequipa. Las vacunas que ingresaron hace cuatro días, de igual manera se les ha entregado sus 45.000. Entonces, sería muy importante que el colegio médico se comunique con el director, el gerente general, el doctor Nova, y la coordinación regional de Arequipa para que puedan hacer una revisión de cifras y todos tener la misma coherencia. Lo que nosotros estamos diciendo así sustantivamente es que todas las regiones están recibiendo su vacuna y el indicador de evaluación que se está tomando en cuenta es persona protegida con dos dosis. Por tanto, hasta el 28 de julio nosotros debemos seguir evaluando la cobertura de población protegida con dos dosis y en ese contexto, para nosotros como Ministerio de Salud, la región de Arequipa es una de las regiones que estamos muy atentos por el compromiso de control de la emergencia sanitaria. Licenciada, las vacunas, de acuerdo a los contratos que han detallado, van a entrar siempre a nuestro país. Está dejando la gestión del señor Ugarte vacunas suficientes, ¿no? Eso nos consta y llegan todas las semanas, por lo tanto vacunas no van a faltar. Hay capital humano para seguir integrando los equipos de vacunadores. Lo que vemos es que las colas cada vez son más largas cuando convocan a un vacunatón. La cola de autos en Javier Prado para acceder al Jockey Plaza llegaba hasta la clínica Ricardo Palma. Eso nos hace imaginar que por más esfuerzos que hacen, las brigadas podrían incrementarse. ¿Hay capital humano? ¿Cómo podemos ir perfeccionando esto? Quiero comprometerla a responder esta y otras preguntas luego de la pausa. Gracias. 10 y 34, tenemos información en directo con Estefany Pineda, que se encuentra en uno de los vacunatorios en Lima, donde al parecer se presentan algunos inconvenientes. Estefany, buenos días, cuéntanos. Buen día, en directo una extensa fila de personas que están esperando ingresar al vacunatorio Parque de la Exposición. Llega incluso hasta la Plaza Grau. Hay muchos inconvenientes y desinformación por parte de las personas que están asistiendo y que se encuentran formando su fila desde tempranas horas de la madrugada. Ricardo Torres, médico de CISOL, coordinador también de CISOL Salud, y que se encarga aquí del Parque de la Exposición para el tema de la vacunación, nos va a dar una explicación, porque hay muchas personas, doctor Ricardo, quienes han llegado con una programación de 40 y 43 años y tenían una programación para recibir su primera dosis el día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿No se pueden vacunar? Sí, lo que pasa es que hemos recibido una nota de presa, una comunicación formal de la Oficina de Información Pública, la Oficina General de Comunicaciones del Ministerio de Salud, donde nos indican que la programación dentro de las personas que tienen de 40 a 44 años de edad van a ser programados a partir del 2 de agosto. No es que vayan a aparecer vacunas, van a ser programados a partir del 2 de agosto, según programación del MINSA. Ahora, los que sí tienen que recibir su segunda dosis, basta que simplemente acudan y ellos van a recibir su segunda dosis. En el caso de enfermedades huérfanas y raras, vienen con el correo electrónico del MINSA y ellos pasan sin problema. Y otro detalle también es, las personas con diagnóstico de síndrome de Down de 12 a 17 años, ellos también pueden pasar. Ahora, ¿qué ha pasado durante la mañana? Porque se informó que no había vacunas, ¿esa es una información real? ¿Y por qué se abrieron las puertas tan tarde de este centro de vacunación? Nosotros sí hemos tenido el equipo preparado, el equipo de Cisor Salud ha estado listo para vacunar. Hemos tenido las vacunas también porque las vacunas de escenares llegan muy temprano con resguardo policial. El tema es que por la comunicación un poquito rápida del Ministerio de Salud hemos tenido que generar un plan de acción para poder comunicarle a las personas en forma efectiva y también con mucho respeto, porque obviamente se han incomodado lo que ha comunicado el Ministerio de Salud. Entonces, lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el parque de la exposición, hemos salido y hemos conversado con las personas directamente que hemos recibido de todas maneras incomodidades, pero hemos sido transparentes y les hemos dicho el comunicado del MINSA. Ahora, esto se hace con el fin de no aglomerar a las personas. No se hace simplemente porque se dispone, porque sí, se hace con el fin de que tenemos ahorita bastante población de segunda dosis, mayores de 50 que aún hay rezagados. Entonces, lo que se busca es no aglomerar más personas y obviamente también evitar contactos COVID. Muy amable, entonces, aparte de las declaraciones del doctor coordinador de Cisor Salud, de quien se encarga de la vacunación en el parque de la exposición, recordar entonces y acotar que a partir del 12 de agosto las personas mayores de 40 años que van a recibir su primera dosis y se van a poder acercar a cualquier vacunatorio de Lima y Callao. Directo en directo, RPP Noticias. Muchas gracias, Estefany. Tu reporte y lo planteado antes de ir al corte ha mérito una reflexión de la licenciada Gabriela Jiménez. ¿Estamos en capacidad de tener más brigadas de vacunadores para que las colas no sean tan largas? Sí, gracias. Estaba escuchando atentamente las declaraciones del representante de la exposición de la organización de Cisor, que nos apoya en la actividad de vacunación. Lo que debo precisar es lo siguiente. En primer lugar, llamar a la calma a la población de todo el Perú. No entiendo que estamos en una preocupación porque estamos en un periodo de cambio de gobierno y ese cambio de gobierno puede significar dudas a la ciudadanía respecto a que si seguiremos o no vacunando. Lo que nosotros tenemos que decirles categóricamente es que la programación de la actividad de vacunación está ya elaborada hasta el mes de diciembre, incluso proyectada al mes de enero del siguiente año, y tenemos el programa en línea de tiempo de toda la población que va a seguir siendo vacunada. Esta programación incluso ya fue expuesta a la gestión entrante a través del subcomité de transferencia y todos estamos manejándonos correctamente en ello. Eso da calma, licenciada, pero la pregunta iba... El otro punto, sí, voy a contestar, amigo Mauricio. Sabemos que conforme avanzan los grupos de edad, nuestra pirámide poblacional es expansiva. Por tanto, definitivamente vamos a tener mayor cantidad de personas en espera de la vacuna. Entonces, aquí hay algunos actores de corrección que tenemos que hacer. En primer lugar, es que no podríamos tampoco decir no vamos a vacunar. Tenemos que vacunar, tenemos las brigadas suficientes, tenemos la organización en tiempo y ahora la decisión incluso de ampliar el horario de atención de 7 de la mañana a 7 de la noche a ciudad. Estamos discutiendo esa misma dinámica y metodología para todo el país en ampliar el horario de atención y eso va a facilitar que en ese horario ampliado vamos a tener mayor oferta de brigadas y también tiempos para que la ciudadanía pueda seguir llegando. Entonces, eso es importante, primero. Permítame, dos cosas brevísimas. Hay ciudadanos que han invertido hasta 7 horas de su tiempo el domingo en el vacunatón. Me parece que es mucho tiempo, 7 horas. He sido testigo de excepción de la cola que le he descrito, del Jockey Plaza a Ricardo Palma, toda la Javier Prado tomada por autos. Tenga en cuenta que hay ciudadanos que están solos conduciendo en el auto y estar 6 horas dentro de tu auto sin ningún baño en la redonda no es tampoco factible, viable. Por lo tanto, es inminente aumentar las brigadas. Pero hay ciudadanos también que siguen sintiendo que una dosis es suficiente equivocadamente. Nosotros lo repetimos todos los días en la radio con la ayuda del doctor Elmer Huerta, con los invitados, que son dos dosis. ¿Qué campaña va a continuar para persuadir a estos ciudadanos que se sienten confiados con una sola dosis? Sí, dos precisiones. Muchas gracias, amigo Mauricio. La primera es que vamos nuevamente a revisar el ordenamiento de las convocatorias. Conforme tenemos una pirámide muy expansiva, lo que tenemos que hacer, como lo veníamos programando, en cohortes de tres años. Por ejemplo, agarraríamos dentro de lo que tenemos ahora por vacunar después de los 40, 37, 38, 39. Entonces, ¿qué hacemos con ello? Organizamos la oferta y también delimitamos la demanda. ¿Qué ha pasado el fin de semana? ¿Por qué hemos tenido largas colas? Porque ha llegado población de todos los 40 a los 45, y solo Lima y Callao, entre 40 y 45, son 800 mil personas. Entonces, nosotros, de esos 800 mil, así con toda esa gran demanda que hemos tenido en nuestro vacunatón y en todos los otros centros que hemos atendido, hemos pasado los 370 mil vacunados, ¿no? Porque todavía tenemos población de gitanos. Entonces, la atención ha sido buena, ha sido amplia, pero la población dice, bueno, sábado y domingo, vamos. Entonces, hay un mensaje comunicacional fuerte, quisiéramos que la población, por favor, nos ayude. Entonces, ingresen a la plataforma de yo pongo el hombro y verifiquen el día que le toca su vacuna. Toda la población de 40 años ya está programado. Todos, todos los de 40 años están programados en la plataforma. No va a haber ninguna persona que hoy, en este instante, ingrese a la plataforma y diga, uy, no aparezco programado. Todos, absolutamente todos, tienen programación. Entonces, el número de personas que también tenemos que convocar con carácter de sensibilización es a la población del grupo de 50 años que en este momento debe recibir su segunda dosis, ¿no? Entonces, nosotros los tenemos plenamente identificados, los tenemos plenamente convocados. Entonces, ellos tienen de igual manera que acudir. ¿Cuántos están convocados? Claro, pero todavía continúa ese grupo importante, licenciada, discúlpeme, de personas que no reciben su segunda dosis y esa era la consulta que le hacía a Mauricio. ¿Qué estrategias usamos para que la gente reciba su segunda dosis y complete este cronograma que finalmente lo va a proteger mejor? Y adicional a esto, licenciada, por favor, si es posible, de repente por estrategia del Ministerio de Salud, tener la data diaria de personas que ingresan a la unidad de cuidados intensivos y hacer una separación, de pronto, de personas que recibieron sus vacunas y de aquellas que no y que llegaron a la unidad de cuidados intensivos. ¿Es esto viable? Claro que sí. Hay tres investigaciones que ya se han realizado. Hay una que ya la estamos socializando más de manera intensa, donde se está justamente hablando sobre el nivel de, digamos, de eficiencia y también efectividad de la vacuna. Y obviamente sí tenemos resultados bastante alentadores. La tasa de letalidad lo ha disminuido significativamente y en los próximos días vamos a publicar en el Ministerio de Salud las muertes evitadas como efecto, como impacto de la aplicación de las dos dosis. Por tanto, nosotros también tenemos que agradecer ese programa que ustedes nos están ayudando, ese espacio donde ustedes están promoviendo esa campaña de promover la segunda dosis en la población. RPP se une a esa campaña. Nosotros vamos a llamar también a todos los otros medios de prensa que se unan a la campaña. Necesitamos cerrar filas. Necesitamos que las 89.000 personas que están convocadas el día de hoy acudan a los centros de vacunación. Las vigadas están dispuestas. Así es, son segundas dosis de 89.300 personas que están convocadas y deben acudir a sus centros de vacunación. El mensaje final, en los brevísimos segundos que nos quedan, hay muchos ciudadanos preguntándonos por redes si 28 de julio y 29 de julio pueden irse a vacunar a los centros de vacunación. Sí, todos los días estamos atendiendo. Tenemos personas programadas en vacuna el 28 y 29 de julio. Pueden ir a sus centros de vacunación. Revisen la plataforma. Yo pongo el hombro. Hay un mensaje clave. Todas las personas que les corresponde su vacuna están programadas. No vamos a dejar de vacunar. 28, 29, 30 seguimos vacunando. Y eso implica también decirles que si hay personas que no pudieron llegar a su vacuna, incluso en el vacunatón, vayan todos los que tuvieron programación de vacuna en estos días, hasta el día de hoy, y no lograron vacunarse, si están programados, pueden acudir y deben acudir a los centros de vacunación. Revisen la plataforma y todos los que están convocados para los días 28, 29 y 30 de julio, nuestros centros de vacunación están disponibles, hay vacunas disponibles. Y decimos también que tenemos las vacunas necesarias y disponibles para poder proteger este año a toda la población de 12 años adelante. Así que no nos preocupemos, por favor. Solo les pedimos que revisen la plataforma. Yo pongo el hombro. En este momento no hay ningún ciudadano en Lima y Callao que tenga 40 más que no tenga programación. La segunda dosis es importante y revisen también las convocatorias que están haciendo las regiones en el país. Confiamos que por la posición técnica de su cargo usted pueda seguir en la posición que tiene. No creo que esto esté sujeto al cambio de gobierno que tenemos ni a decisiones políticas. Usted me imagino estaría dispuesta a continuar trabajando como lo viene haciendo. Somos servidores del Estado por más de 20 años y lo que estamos haciendo en estos días es dos cosas fundamentales. Seguir trabajando con toda el área técnica del país en el que respecta las inmunizaciones y de igual manera transparentando y entregando toda la información de la que se dispone a la comisión de transferencia. Finalmente la comisión decide el equipo de confianza con el que trabaja y entendemos que también tiene muchísima necesidad de seguir contando con profesionales técnicos. Y así que nosotros seguimos ahí en el escenario donde nos corresponda. Pero en tanto seguimos nosotros y estamos apostando que en estos días de julio y las primeras semanas de agosto toda la programación de vacunas está tal cual. Y ya tenemos justamente también el mensaje de que se continúa en esa misma línea de programación. La transferencia se va produciendo, pero la actividad de vacunas se sigue ejecutando en todo el país. Muchas gracias licenciada siempre por el tiempo que nos da en Encendidos y ha quedado clarísimo el mensaje. Vayan por la segunda dosis. Es necesario vencer a la muerte con dos dosis. Una no nos va a servir y por fiestas patrias por 28 y 29 nadie para. Pueden ir a su centro de vacunación de acuerdo a Pongo el Hombro y completar sus dosis. Gracias licenciada. Hasta una próxima oportunidad. Gracias licenciada. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias licenciada.